En solo una semana Javier Hernández El Chicharito vuelve a ser parte de un promocional, pero ahora de su equipo el Manchester United junto a una empresa de paquetería que es patrocinador oficial del conjunto inglés. El jugador mexicano aparece al lado de figuras emblemáticas de su equipo como Ryan Giggs, Wayne Roney y Sir Alex Ferguson. Aunque su participación es breve, él sigue demostrando que su figura es redituable. El comercial muestra un paseo por el mítico estadio Old Trafford hasta las playas brasileñas. A pesar de que Chicharito jugó poco en la temporada, continúa bajo los reflectores. El Universal